Surat Muhammad A'udhu billahi minash shaytanir rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Allah invalidará las buenas acciones de quienes rechacen la verdad y desvíen a los hombres de su camino Y perdonará los pecados de quienes crean, actúen con rectitud Y crean en lo que le ha sido revelado a Muhammad Que es la verdad procedente de su Señor Y hará que prosperen Así será, porque quienes rechazan la verdad Siguen todo aquello que es falso Mientras que quienes crean, siguen la verdad de su Señor Así es como Allah expone ejemplos a los hombres Surat Muhammad Surat Muhammad Y cuando os enfrentéis contra quienes nieguen la verdad en el campo de la batalla Matadlos Después, cuando estén sometidos y derrotados Tomad prisioneros Luego, cuando cese la guerra Podéis dejarlos en libertad O podéis pedir un rescate por ellos Así debe ser Si Allah hubiese querido Habría acabado con ellos sin necesidad de que lucharais Pero quiere poneros a prueba a través del combate Y Allah no dejará sin recompensa Las buenas acciones de quienes mueran por su causa Los guiará Y hará que prosperen Y hará que entren en el paraíso que les ha sido descrito Oh creyentes Si defendéis la causa de Allah Él os ayudará y afianzará a vuestros pasos Y quienes rechacen la verdad Serán desgraciados Y Allah anulará sus buenas acciones Así será porque despreciaron la revelación de Allah Y él invalidará en consecuencia Las buenas acciones que realizaron ¿Acaso quienes niegan la verdad No recorren la tierra Y observan cuál fue el final De quienes los precedieron Y reflexionan sobre ello? Allah los destruyó Y lo mismo sucederá con todos los que la nieguen Así será porque Allah Es el protector de los creyentes Mientras que quienes rechazan la verdad No tienen quien los proteja إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار Ciertamente Allah hará que quienes crean y obren con rectitud Entren en jardines por donde corren ríos Mientras que quienes rechacen la verdad Disfrutarán temporalmente de esta vida Y comerán como lo hacen los rebaños Y luego tendrán el fuego por morada Y cuántas ciudades más poderosas Que la que te expulsó O Muhammad destruimos Y no tuvieron quien los socorriera Acaso puede compararse Quien sigue una prueba clara de su señor En la que basa su fe con aquel Que se ha dejado seducir por sus malas acciones Y sigue sus deseos مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ كَمَنْ كَمَنْ وَالَّذِينَ احْتَدَوْزَادَهُمْ وَأَتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ وَأَتَاهُمْ 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 لَا إِلَاهَا إِلَّا اللَّهُ وَأَتَاهْفِرْ لِذَمْبِكَ وَأَتَاهْفِرْ لِذَمْبِكَ وَلِلْ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَالَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ Debes saber, oh Muhammad, que no existe ninguna divinidad verdadera con derecho a ser adorada excepto él. Y pide perdón por tus faltas y por las de los creyentes, hombres y mujeres. Y Allah conoce bien vuestras actividades durante el día y vuestro lugar de descanso por la noche. Y los creyentes dicen ¿Por qué no desciende una sura que prescriba el combate? Y cuando una sura concluyente es revelada con preceptos que mencionan su obligatoriedad, ves que aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía y duda te miran aterrorizados como quien está a punto de desmayarse de miedo ante la muerte. Más les hubiera valido. Obedecer y aceptar los mandatos de Allah con buenas palabras. Y cuando llegue el momento de combatir, lo mejor para ellos será sincerarse con Allah acerca de sus intenciones. ¿Acaso no sería probable que si os alejarais del Corán y de la obediencia a Allah sembraseis la corrupción en la tierra y cortaseis los lazos familiares que Allah ha mandado mantener como hacíais antes del Islam? Allá expulsará de su misericordia a quienes así actúen y los volverá sordos y ciegos ante la verdad. ¿Es que no meditan sobre el Corán? ¿Tienen el corazón y la mente completamente cerrados y no pueden reflexionar sobre sus alellas? Quienes reniegan de su fe después de haberseles mostrado con claridad el buen camino han sido engañados por el demonio y han recibido de él falsas esperanzas. Eso es así porque dijeron a quienes despreciaron la revelación de Allah Os obedeceremos en algunos asuntos y Allah conoce bien sus secretos. ¿Y cuál será su estado cuando los ángeles se presenten en el momento de su muerte para tomar sus almas y los golpeen en el rostro y en la espalda para poder arrancárselas? Así será porque siguieron lo que incurría en la ira de Allah y detestaron lo que le complacía y Allah anuló sus buenas acciones. ¿O acaso piensan aquellos cuyos corazones están enfermos de hipocresía que Allah no revelará el odio que sienten hacia el profeta y los creyentes? Si hubiésemos querido te habríamos mostrado oh Mohammed quienes son los hipócritas y los habrías reconocido por una señal con la que los habríamos marcado mas los reconocerás sin duda alguna por su tono al hablar y Allah conoce bien sus acciones. Y os pondremos a prueba hasta que se manifieste quienes son los que luchan por la causa de Allah de entre vosotros y quienes son los pacientes y mostraremos la veracidad de vuestros actos y palabras para que se sepa quienes son sinceros y quienes no. quienes rechazan la verdad desvían a los hombres del camino de Allah y se oponen al mensajero después de haberseles mostrado el buen camino no perjudicarán en nada a Allah y él invalidará sus buenas acciones. Oh, creyentes obedeced a Allah y a su mensajero y no echéis a perder vuestras buenas acciones. En verdad, Allah no perdonará a quienes nieguen la verdad desvíen a los hombres de su camino y mueran en dicho estado de incredulidad. No flaqueéis pues y pidáis la paz cuando vosotros sois superiores y contáis con el apoyo de Allah. Él no dejará vuestras buenas acciones sin recompensa. Realmente, esta vida terrenal no es sino diversión y distracción pasajeras. Pero si creéis y tenéis temor de Allah, Él os concederá vuestra debida recompensa y no os pedirá que sacrifiquéis todos vuestros bienes. Si os los exigiera, los retendríais con avaricia y mostraríais así vuestros resentimientos. Há anthum, há, Ăulائ, tud'a, 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 no l'ициf, fii sabii, alay inside, faaminkem, man yabr lessen sus, mamangá, pa in ma yabr hali en up servis, pala au ch needs, jackie nous Missouri. ¡Gracias por ver el video! Y el avaro lo es en perjuicio propio, pues Allah no necesita nada de nadie, mientras que vosotros tenéis necesidad de él. Y si os apartáis de él y no lo obedecéis, os sustituirá por otras gentes que no obrarán como vosotros.